El objetivo principal del Centro de Enciencia Agropecuaria aquí en la FESCUOTITLAN es el apoyo a la docencia agropecuaria. Entonces los muchachos que hacen materias como introducción a la zootecnia, etología, bienestar animal, zootecnia de aves, clínica de aves, vienen a hacer sus prácticas y vienen a observar qué tipo de manejo se les da, aquí es muy importante el manejo de la temperatura, cómo se manejan las cortinas que suben y bajan, cómo se les suministra el alimento, hay que tener cuidado con los bebederos, que no estén tapados, que son básicamente las actividades que aquí se realizan. Los pavos, las aves son una especie que requiere atención todos los días de su estancia aquí en el módulo, todos los días. Hay profesores que están de lunes a viernes, hay un profesor que viene sábados y domingos y los muchachos vienen a hacer horas durante todo, o sea, diferentes muchachos vienen a hacer horas durante los días de entre semana y en fin de semana también. Sí, este proyecto contempla hacia el final de año la venta en fin de año, para la época navideña y para la época de año nuevo. Estos pavos se compran de cuatro semanas de edad, más o menos traen un kilo de peso y aquí se mantienen entre 12 y 14 semanas. La alimentación es básicamente alimento balanceado, compramos a una empresa de la misma región y agua de la potable que consumimos todos aquí llega al tinaco. Cuando nosotros compramos pavos al exterior, nosotros no sabemos si los pavos puedan tener un año, dos años, tres años de congelados. Entonces, pues de repente puede haber fallas en la cadena de frío que hagan variar la calidad de la carne. Nosotros tenemos toda la seguridad de que el pavo es, aunque esté congelado por dos o tres semanas, es criado en fechas recientes. A la invitación, pues para toda la gente de la universidad y para toda la gente de aquí de las zonas aledañas al campo 4, pues invitarlos a que vengan al módulo de ventas. Ahí hay pavo en diferentes épocas, pavo congelado, pues hacia fin de año, derivados del pavo casi todo el año hay. También tenemos un módulo de conejos, también hay derivados del conejo, jamón, salchicha, chistorra. El módulo de lácteos, aquí nuestro rebaño de vacas produce leche todos los días del año, toda la vida. Mientras haya vacas, aquí va a haber leche. Y entonces, permanentemente hay derivados lácteos ahí. Tenemos un módulo de abejas. Cada vez por la situación de que las zonas urbanas e industriales están copando la fe, producimos menos, pero si tienen suerte sí pueden encontrar miel natural en alguna época del año.